Según ha informado el Heraldo de Lenares, la historia dentro de Unión, Progreso y Democracia en Guadalajara ha dado un nuevo giro. Siete de los diez miembros del comité local han dimitido, entre ellos, su coordinador local, Francisco Lucas. Las causas, según han señalado al diario, han sido por dignidad y honradez. Hace unos días, algunos miembros de la formación en Guadalajara denunciaban manipulaciones en el censo interno de cara a las próximas elecciones a coordinador local del día 22 de febrero. Este era el detonante que ha provocado la dimisión de estos miembros. Además, el ya ex coordinador local ha recordado que desde el inicio del mandato de Celia Cámara, su único objetivo era intentar que se marchasen las personas que no apoyaron su candidatura. Asegura Francisco Lucas que manejan el partido a su antojo, señalando incluso que lo hacen como si se tratase de un club de amigos. El ex coordinador local, Francisco Lucas, ha señalado que la actuación y la forma de dirigir de Celia Cámara en Castilla-La Mancha ha encontrado su alter ego en Guadalajara, en la figura de Paolo Praga, supuesto delegado provincial nombrado a dedo con un objetivo simple y claro, dinamitar el consejo local, según asegura Francisco Lucas. Paolo Praga podría haber realizado recientemente afiliaciones inducidas masivas para garantizar que supuestamente Damas o Cabrera gane las elecciones internas, faltando el respeto a la libertad de los afiliados y a la igualdad de posibilidades entre candidatos, según ha apuntado Francisco Lucas.